Los ingresos millonarios de Pablo Escobar Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Pablo Escobar, el narcotraficante más infame de la historia. Escobar amasó una fortuna impresionante, controlando el 80% del mercado mundial de cocaína. En su apogeo, se estima que ganaba más de 70 millones de dólares al día. Con este dinero, Escobar construyó un imperio, incluyendo propiedades, aviones privados y un zoológico personal. Incluso llegó a ofrecer pagar la deuda nacional de Colombia para evitar su extradición a Estados Unidos. Pero este estilo de vida extravagante no pasó desapercibido, convirtiéndolo en uno de los hombres más buscados del mundo. A pesar de su riqueza, la vida de Escobar terminó trágicamente, demostrando que el dinero no puede comprar la felicidad o la seguridad.